¿Esos trabajos se llevaron adelante? Sí, por supuesto. ¿Y cómo fueron esos muebles al sur? Bueno, no, justamente no fueron los muebles al sur. No fueron desde acá los muebles. ¿Cómo no fueron? No. ¿Vos creés que es viable que un mueble viaje de acá hasta el sur, fabricado acá? Claro, por eso se lo pregunto. No, no es viable. Más allá de cómo llega justamente este grupo empresario a contratar a Jonathan Moner, me decís a través de una señora que trabajó con él en un concel. En un call center. En un call center. Esa señora conoce a la familia Caputo, o a esta empresa Caputo, que lo contrató a Jonathan Moner, a su carpintería, que aprendió ese trabajo online para desarrollar unos trabajos, unos muebles que tenían que ir al sur. ¿Esos muebles se hicieron? Yo no dije que haya hecho el trabajo online, que haya aprendido la carpintería, el trabajo online. Es un comerciante, él no es carpintero de oficio. Bien, ¿y cómo llega una empresa como la empresa de Caputo a contratar a un carpintero que no es de oficio, ¿sí? Para un trabajo que se tenía que hacer y llevar esos muebles al sur. ¿Fue por precio, fue por contacto? Claro, seguramente puede ser... ¿Fue por calidad de laburo? Por contactos y por precio. Ajá. Entonces, por ahí para nosotros puede parecer mucho dinero, pero para la familia Caputo, para la empresa de Caputo, no. Entonces, cuando analizan los presupuestos dicen, bueno, esto me conviene. Obviamente que hay un contacto detrás y obviamente que también hay una tercerización del trabajo. ¿Esos trabajos se llevaron adelante? Sí, por supuesto. ¿Y cómo fueron esos muebles al sur? Bueno, no, justamente no fueron los muebles al sur. No fueron desde acá los muebles. ¿Cómo no fueron? No. ¿Vos creés que es viable que un mueble viaje de acá hasta el sur, fabricado acá? Claro, por eso lo pregunto. No, no es viable. ¿Y entonces? Y el negocio está realizado de forma tercerizada. Ah. Entonces, la familia o la empresa de Caputo contrata a Jonathan Morel y Jonathan Morel, que tiene una carpintería, no hace el trabajo en la carpintería, sino que se hace en otra carpintería. Claro. ¿En dónde? No, desconozco. No me defiendan más, mi cabrón.